Bienvenido a la asignatura de Ética y de Ontología en Tecnología Médica. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar los principios básicos de la ética y de ontología del tecnólogo médico y su correcta aplicación como futuro profesional de la ciencia de la salud, respetando y valorando la diversidad y considerando los aspectos éticos y ciudadanos de su actuar profesional. Los temas a desarrollar son definición de ética, moral, de ontología, principios de ética, definición de bioética y moral, actitudes y valores, placer, la fuerza, la prosperidad, la agilidad, la salud y la inteligencia. Actitudes y valores El conocimiento, el arte y el buen gusto Derechos del paciente Código de Nuremberg y Helsinki Derechos y deberes del paciente Personas con habilidades diferentes La declaración de Caracas El pasado, presente y futuro de tecnología médica Relación tecnólogo médico paciente Demanda, necesidad Factores que influyen en la demanda Competencia Comunicación Comunicación, buen trato y amabilidad Confianza, colaboración y comprensión Factores que afectan la fidelidad de la comunicación Código de ética del tecnólogo médico Reseña histórica de la tecnología médica Liderazgo en tecnología médica Perfil profesional del tecnólogo médico Ley de creación del Colegio Tecnólogo Médico del Perú Ley de trabajo del profesional de la salud tecnólogo médico Reglamento de la ley Dentro del sistema de evaluación comprende Evaluación de entrada Consolidado 1 Evaluación parcial Consolidado 2 Evaluación final ¿Sabes qué ocurre cuando el tecnólogo médico Incumple la normativa estipulada en el código de ética y de ontología Al cometer una falta muy grave? Esto y mucho más desarrollaremos durante el seguimiento de nuestro curso Espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de aprender Bienvenido nuevamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!